Carta 40 A algunas hijas de Siena En nombre de Jesucristo crucificado y de la dulce María, carísimas hijas en Cristo, el dulce Jesús, yo, Catalina, sierva y esclava de los siervos de Jesucristo, os escribo en su preciosa sangre, con el deseo de veros fieles servidoras de vuestro Creador, y tan perseverantes que nunca volváis la vista atrás por nada, sea en la prosperidad en la que encontréis excesiva alegría, sea adversidad de la que saquéis impaciencia y amargura. Quiero y os ruego que nada os quite o impida el santo propósito. Para que éste aumente y no disminuya en vosotras, quiero que abráis el ojo del entendimiento para conocer el inefable amor que Dios sostiene, pues por amor os ha dado a su Hijo unigénito, y éste la vida, con tan ardiente amor que todo corazón endurecido debe ablandar su dureza. Entréguese, pues, vuestro entendimiento a pensar y analizar el precio del Hijo de Dios, y lavad la cara de vuestra alma en su sangre. Levantaos y despertad del sueño de la negligencia, y ya levantadas, dedicaos con solicitud a conseguir la blancura de la pureza y el fuego de la ardentísima caridad que perfectamente encontraréis en la sangre del Cordero. Quiero, hijas mías, que penséis que esta pureza de espíritu y de cuerpo no se podrá conseguir en el mucho trato con las criaturas, poniendo vuestro amor y afecto en ellas, ni en las cosas creadas que no se hayan relacionadas con la voluntad de Dios, ni en el amor propio y mismo con vuestro cuerpo. Se adquiere con mucha diligencia en las vigilias, oraciones y con la memoria continuamente puesta en el Creador, reconociendo el amor que Dios nos tiene. Cuando del modo indicado haya el alma adquirido la pureza, al ver que no puede hacer a Dios bien alguno, extenderá su amor al prójimo. A éste le hará el bien que no puede hacer a Dios, visitando a los enfermos, socorriendo a los pobres, llorando con los que lloran y alegrándose con los que se alegran. Es decir, llorando con los que tienen lágrimas por el pecado mortal, teniéndoles compasión, ofreciendo por ellos continuas oraciones a Dios y alegrándose con los que se alegran, que son los verdaderos servidores de Jesucristo crucificado. Y os deleitaréis siempre en su trato. Hijas mías, os ruego que obréis así, y así seréis servidoras fieles, y no faltas de fidelidad. Esto desea mi alma en vosotras. No digo más. Permaneced en el santo y dulce amor a Dios. Jesús dulce, Jesús amor. Jesús dulce, y a veces el fin del segundo. Muchas gracias por decir, Gracias.